El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia pidió a la comunidad internacional 1.600 millones de dólares para reforzar su asistencia a los niños afectados por el coronavirus. La suma representa mil millones más que la solicitud que UNICEF hizo a finales de marzo. La directora ejecutiva de la agencia, Enrieta Ford, asegura que la pandemia es una crisis sanitaria que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos de la infancia. Debido a ello, la UNICEF indicó que incluso los menores de edad peligran, pues, debido a la crisis global, el acceso a la atención médica y a la vacunación rutinaria ya se está viendo afectada, lo que podría llevar a un aumento significativo de la mortalidad infantil.